No queremos convertir este proyecto, que es fundamental, que salga adelante en una carrera y en un pulso entre PSOE y Junts hasta el último minuto. Y lo hemos dicho, nosotros creemos que Junts se equivocó de una manera clarísima en su voto el otro día. Y por lo tanto lo que necesitamos ahora es responsabilidad y sacar entre todos esta propuesta adelante. Y en relación a la propuesta que se ha lanzado esta mañana por parte del presidente del Gobierno, es decir, que por nuestra parte en sumar cualquier propuesta que ayude a sacar adelante el proyecto y a desbloquear la situación será bienvenida por nuestra parte. Y que en cualquier caso la posición que va a tener sumar estos días es de ayudar, es de actuar con responsabilidad y evitar que volvamos a una situación de negociación al último minuto y que esto pueda salir adelante como una de las medidas importantes de la legislatura. Insisto, nosotros, cualquier propuesta que ayude a desbloquear y a poder sacar adelante la amnistía, nosotros vamos a estar en una posición, como lo hemos estado de hecho, ya lo estuvimos en la negociación anterior y en la votación anterior, tratando de buscar soluciones para que esto salga adelante. Por lo tanto, cualquier propuesta de este tipo, como la que se ha hecho sobre la ley, nosotros nos van a encontrar abiertos para sacar adelante la ley de amnistía.